La realización de artesanías es un apoyo económico muy importante para las personas que la realizan. En el caso de Brigitte Selenín, es un apoyo financiero muy importante para su sustento diario. A continuación, la siguiente historia de vida. El día de hoy nos acompaña en las cámaras de Aprecus la señora Brigitte Selenín Agudelo, que trae una historia muy importante para contarnos a todos nosotros y también para pedir la ayuda de todos nuestros televidentes y los ciudadanos de buen corazón. Bienvenida a las cámaras de Aprecus Brigitte y bueno, cuéntenos acerca de esta historia que usted trae el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros somos una familia en donde pues, digamos como las circunstancias se volvieron un poco adversas. Hace alrededor de dos años larguitos ya mi hijo se le descubrió un cáncer linfoma, tiene 24 años de edad en este momento. Llevamos luchando con él, le realizaron sus primeros tratamientos, la enfermedad ni retrocedió, ni avanzó. Llevaron que realizar unos tratamientos pues más fuertes. Ahorita estamos terminando ese tratamiento y estamos digamos en exámenes y esto pues para ver que si logran hacer el trasplante de médula, si hubo modificaciones con la enfermedad para poder hacer este trasplante o a ver qué procedimiento pueden seguir. Es decir, hace un año, cumplidos en septiembre, me fue descubierto a mí también un cáncer de cervix con un tumor maligno. Enfermedad que fue un poco complicada adicionalmente, la EPS que tenía antes, pues me dejó abandonada. Nos tocó empezar a pagar un seguro independiente. Como se sabe que en Colombia no se paga seguro por familia, sino por edad. Nosotros tenemos que pagar seguro por aparte, para mí, por aparte para mi hijo. Estábamos pagando arriendo. Tocó empezar a vender todas las cosas para empezar a cubrir con los gastos a Bogotá, con los gastos de hospitalizaciones, porque aun cuando haya un seguro, pues todo acarrea un gasto. Transportes, alimentación de la persona que va, de los acompañantes, porque aquí no puede uno viajar solo, aquí uno está expuesto a cualquier cosa. Los gastos para uno cambian en alimentación, en todo es un gasto constante. Mi tercer hijo, se le fue descubierto un quiste óseo, o sea, las células se le están comiendo el hueso de la pierna. Gracias a Dios, ¿cómo se dice? Irónicamente, gracias a Dios, el niño se cayó, se fracturó el hueso, y por eso se descubrió la enfermedad. Si no, cuando ya lo hubiéramos descubierto, ya el niño no tenía hueso, ya no era posible volver a caminar. Pues todavía está a tiempo, ya le realizaron exámenes, ahorita tiene cita con anestesiólogo, viene para cirugía también. Entonces, pues nosotros, mi hija menor, ella vivía en otra ciudad, se vino para acá, ella es artesana junto con su esposo, y pues ellos nos están enseñando a nosotros a laborar las cosas que ellos hacen. Nosotros les, o sea, aquí en la casa trabajamos, ellos trabajan el alambre muy bien, realizan muchísimas figuras, salen a vender a la calle, ofrecen los almacenes. Entonces, lo que nosotros, pues básicamente pedimos es como eso, las personas que tengan almacenes, que les interese vender artesanías, que les vende, que sepan lo que es el trabajo a mano, porque es que la gente nos habla y dice, no, pero es que esto de pronto lo conseguimos, o sea, lo de bisutería, todo esto lo podemos conseguir más económico, pero es que una cosa es lo que hacen en una maquinaria, que se hacen 50, 60 collares en un día, a uno que manualmente hace 2, 3 collares en un día. Entonces, pues realmente, lo uno, pues necesitamos, quien esté interesado en comprarnos, pues que nos colaboren con esto. Lo otro, todas las personas que tengan alambre, que nos puedan colaborar con alambre, nosotros trabajamos todo tipo de alambre, entonces, para, pues también lo recibimos, nosotros pelamos los cables de electricidad, los de las antenas, todo esto, todo esto que nos traen nosotros acá mismo lo pelamos, y se les realiza, pues su proceso. Entonces, pues básicamente esa es como la historia. Bueno, aquí podemos ver en las cámaras de Juan, cómo están realizando ellos diferentes cosas a partir del alambre, diferentes manualidades, y que eso requiere un proceso, como usted lo decía, con máquinas se puede realizar, pero vale más la mano de obra de las personas que lo están realizando, y vale mucho más por la causa que lo están realizando. Sí, efectivamente, o sea, aquí es donde uno viene a descubrir que, o sea, no todo es solamente ir a una empresa, cumplir un horario y un sueldo, sí, pero el día que uno está enfermo, la empresa tiene que decirle a uno, o la persona con quien no es el trabajo, o lo que sea, tienen que decirle a uno, qué pena, pero yo necesito a alguien que me produzca, entonces ya a uno enfermo le toca, pues obviamente también a lo que uno pueda, uno no puede tampoco, como a mí, yo ahorita no puedo decir, no, es que me voy a ir a lavar una ropa allí porque no lo voy a poder hacer, pero aquí sí sentada, sí puedo manipular, sí puedo hacer cosas, entonces uno viene a descubrir como otras actitudes. Y nunca es tarde para aprender tampoco a realizar diferentes cosas. Sí, eso es cierto. Y también como usted lo nombró anteriormente, y para todos nuestros televidentes, a Bridgie le tocó vender todo, ahorita nos contaba que le tocó vender hasta la nevera, para poder seguir pagando los tratamientos, porque a su hijo le descubrieron cáncer, y a ella también le toca pagar tratamientos, quimioterapias, los viajes hacia Bogotá, y como usted lo dice, le toca con acompañante, porque me imagino que luego una quimioterapia también quedan muy débiles, toca estar acompañados. Yo quisiera que usted le hiciera la invitación a todos nuestros televidentes para que apoyen este tipo de arte, para que apoyen las personas y también los acompañen a ustedes. Exacto, sobre todo en este caso porque, pues sí, hoy en día hay mucha gente que está realizando arte y eso es excelente, por el reciclaje, por muchísimas circunstancias, que eso también es muy valedero, pero pues en el caso de nosotros es un caso ya más humanitario, más de salud, entonces pues por eso les pedimos ese apoyo, que pues que Dios es el único que los puede recompensar, que lo puede bendecir, pero que de igual manera ustedes pueden tener, digamos en su casa una bella decoración, una obra de arte, que no son de grandes artistas, pero son de personas que lo realizan con mucho amor. Pero créanme que si es de grandes artistas porque podemos ver muchas cosas muy lindas que uno puede tener en su casa y adornar su casa a punta de alambre, pero desarrollan las manos de estos artistas que tenemos el día hoy también acá. Exacto, y que de pronto es alambre que usted misma, usted dice, ah no, me cambiaron el cable, lo voy a echar a la basura, no, no lo vamos a echar a la basura, lo vamos a llevar y me van a realizar, me lo van a devolver, he hecho un árbol, he hecho algo que de pronto yo deseo, un animalito. Doña Brindy, las personas que están interesadas en colaborar con ustedes, en comprar este tipo de arte, o traerles el cable a donde se pueden dirigir. Esto es Carrera 19, número 9, 150, Barrio del Reposo, Zipaquirá, la emisora Catedral Estéreo, también nos están colaborando, entonces, don Edgar, él les ha dicho que antes de las ocho y media, lo que le puedan acercar a él, antes de las ocho y media, él con mucho gusto también lo recibe, y también nos colabora con traerlo hasta acá. Nosotros también vamos a hacer un puente para todas las personas interesadas en donar su cable a estas personas para que realicen arte, o también interesadas en comprar cualquier tipo de diseños que realizan acá, entonces también pueden dirigirse al canal de Aprecus y allá llevar o averiguar más sobre esto. Bridget, un teléfono también para ver un contacto. 313-436-0784 o 311-570-25. Bueno, Bridget, muchas gracias por estar con nosotros en las cámaras de Aprecus y bueno, vamos a pasar también a hablar con los artistas para que nos cuenten un poco de lo que realizan. Bueno, también me acompaña Angie Selemin, que es la hija de la señora Bridget, y su esposo, Anderson Cortés. Angie, bienvenida a las cámaras de Aprecus y bueno, cuéntanos acerca de esta escultura en cobre que tenemos el día de hoy para mostrarle a todos nuestros televidentes. Bueno, pues esta de acá es una balanza y este es un árbol, un bonsai. Esto si quieren se les puede marcar con el nombre de la familia, se pueden hacer portarretratos, nosotros hacemos bichos en alambre, hacemos candelabros, mejor dicho de todo, hasta si nos mandan a hacerles cualquier figura, nosotros la inventamos y se la sacamos. Este es un taller y pues de eso se trata, de crear nuevas cosas. ¿Apróximamente hace cuánto tiempo ustedes llevan con este tipo de arte? Bueno, pues él lleva más tiempo que yo, yo llevo dos años, él lleva como cuatro años, entonces es esto, es un arte bien bonito, las artesanías son para valorarlas, esto dura para siempre, esto no es como cualquier fantasía que no se le rompe o que esto, no, esto es para siempre, nunca se le va a dañar, nunca se le va a romper, nada. Anderson, ¿de dónde nace la iniciativa de trabajar este tipo de alambre? Pues la iniciativa nace de demostrar a la gente cómo un pedazo de alambre se puede convertir en algo tan hermoso, como dice doña Brigitte, lo botan a la basura, nosotros lo cogemos, lo formamos arte y así le podemos demostrar algo a la gente, algo bonito, algo que se puede o decorar o poner en su sala para que se vea lindo, al igual la vida, todo es arte, entonces es algo para demostrar que con las manos del ser humano se puede formar algo hermoso, sea en alambre, sea en cualquier cosa. ¿Qué tipo de alambre ustedes utilizan para realizar esto? De todo, chica, el alambre es infinito, se puede utilizar desde alambre dulce, alambre negro, amarre, alambre de cobre, cualquier alambre, es bueno para utilizarlo. Anderson, yo quisiera que tú hicieras una invitación a todos nuestros televidentes a que apoyen el arte y por supuesto también a que se vinculen esta noble causa con la señora Brigitte. Pues yo los invito para que nos colaboren y para compartir con doña Brigitte porque estamos pasando por un momento muy difícil en nuestras vidas y para que también se lleven un obsequio lindo, algo bonito hecho por nuestras manos y para que colaboren con el arte, no solo con nosotros sino con todos los artesanos que existen en el mundo. Y también se le hace un llamado a la administración municipal para que fomenten más espacios para este tipo de personas que realizan el arte porque ellos pueden pasar en las calles vendiéndolo pero a veces la policía por invasión del espacio público molesta, les quita su mercancía y pues eso es pérdida para ellos y en este momento la familia Brigitte necesita son ayudas por parte de todos nosotros. Entonces también un llamado a la administración municipal para que den más espacios para los artesanos. Angie, yo también quisiera que tú hicieras una invitación a todos nuestros televidentes para que los apoyaran. Bueno, yo los invito a que si nos ven por ahí por la calle que no sé si quieren algo hay productos desde dos mil, cinco mil pesos hasta lo más grande que ustedes quieran entonces cualquier colaboración así sea una moneda cambia un anillo a nosotros nos sirve muchísimo entonces pues los invito a que nos colaboren porque de verdad no es para nada más sino para una noble causa no les estamos pues pidiendo limosna sino una colaboración que de verdad la necesitamos. Nuevamente un contacto para todos nuestros televidentes. Bueno, el número de mi mamá es 313-436-0784 y el mío es 311-575 Gracias Angie, gracias Anderson y por supuesto a todos nuestros televidentes nuevamente un llamado para que apoyemos esta noble causa ya sea comprando este tipo de artesanías o donando cualquier tipo de alambre. ¡Gracias!